Un polémico proyecto de reforma constitucional está en trámite en el Congreso. Se trata de borrar de un plumazo las inhabilidades para congresistas investigados. Daniela Vargas. María Cristina, esa es una forma de verlo. Los amigos de la iniciativa sostienen que si no pasó esta reforma, tampoco habrá manera de estudiar la reforma a la justicia, porque la mayoría de los congresistas tiene investigaciones pendientes. El proyecto de reforma constitucional con el que se pretende quitar las inhabilidades a los parlamentarios está a punto de hacerse realidad en el Congreso. La controvertida iniciativa es a juicio de algunos senadores la única salida para destrabar reformas trascendentales como las de la justicia y la política. Hasta el momento se han presentado cerca de 700 propuestas de iniciativa legislativa para reformar la Constitución. ¿Y por qué fracasan? Por lo complejo del sistema. Porque la gente, los congresistas se impiden por X, B circunstancia. Entonces, el ordenamiento jurídico permite que no habrá ninguna clase de impedimento si se trata de hacer una reforma constitucional. Es decir, que si algún congresista ha sido mencionado o relacionado con procesos como la parapolítica, pero no ha sido indagado dentro de ese mismo proceso, podrá votar los proyectos según esta iniciativa. Mientras tanto, los congresistas no sean indagados, no tienen ningún problema con las dirigencias preliminares que puedan estar en trámite en la Corte Suprema de Justicia. La iniciativa deberá ahora surtir trámite en la plenaria del Senado. Sin embargo, solo hasta el próximo año podrá convertirse en reforma.